Un dembow pa' irnos. Un dembow pa' despedirnos, eh. Como premio a la balanza de Yuhus. Oye, mi loco. Dice mi loquito que tiene todos los dineros. Dice mi loquito que hace tiempo lo vendieron. Pero cara, esos tigres no son sus compañeros. Porque solo quieren plata con la fama y el dinero. Porque dice mi loquito que los viene a quemar. Porque dice mi loquito que les puede matar. Porque dice que ya tiene la dirección muy guardada. Y a su nombre apuntada hasta de su mamá. Yo soy el rey tiburón, soy el rey tiburón. Así que vayan preparándose que llega el calor. Yo soy el rey tiburón, soy el rey tiburón. Yo soy el rey tiburón, se llena de bajo el sol. Y se muere por la sombra con el cuerpo de bombón. Oye, yo soy un cañón y tengo toda la púlbora. Para volar todita la nación. Tiene pa' bajo, date to the floor. Say your body, amelo, por favor. Yo quería darle una flor solo para tener amor. Pero es que pienso con la... y no con el corazón. Y no con el cora, ya no lo decora. ¿Qué le pasa a esa señora? Que a veces que es maminora. Porque luego me ve como castigio y lo reacciona. Y me dice en YouTube, estás en tendencia hasta ahora. Pero loco, no quiero la tendencia porque me sabe tampoco. No quiero estar viendo como siempre me enfoco. Ey, tengo a mi gorila loco. Así que ten cuidado si el público dice... Oye, oye, tranquila. Que cuando rapeo yo soy el killa. Mejor que te tomes un tequila. Yo soy franco, como Franco el gorila. Dale para que te saques, te jode la liga. Porque cuando voy pa' bajo ella se viene pa' arriba. No me pongas ese vice encima. Que puedo taparme en la mitad de mi vida. Yo no tengo vice, yo tengo los números de todas esas mises. Mejor que no me avisen. Que he quedado con su tiche, ya le he manchado la puta a Tice. Se lo digo en inglés, yo no lo aprendí pero loco ya no me sirve. Porque solo salen guiris los jodidos findes. Y tú que tienes puesto el idioma alemán y búlgaro en el Tinder. Yo no tengo el Tinder, no le saludo a la guiri. Y cuando pregunto yo se lo pregunto a Siri. Oye Siri, oye Siri. Dime qué hora es que yo llego tarde y también llega tarde él. Y tenemos que llegar a los premios del Ceci. Para que el profe le déjate que sí, Ceci. Soy como London al Brexit. Todo sexy está buscando mi éxito. Que se va de Europa. Está buscando mi éxito. Que se va de Europa. Que se va de Europa. Que se va de Europa de Copa. Se toma la primera y ya está pensando en la otra. Porque mira la mirada que la deja toda la otra. La he visto como empiezaba a rapear y sabe que mañana se despierta Rota. Que sabe lo que tiene el nene, sabe lo que toca. Que sabe los poteres que se salen de mi boca. Que tengo demasiado para tifanar en manos con las barras guapas como guaca. Guaca, como vaca loca. Quiero guaca flaca cuando el men abre la boca. Ten cuidado hermanito porque la dejo rota. Ahora jugar con el líder es lo que le torran de fiel. Soy una voz en la vaina, en todo el mejor de la vaina. Soy Rai Pan, bro, soy Rai Man. Persiguiendo los Rami. Mami, esté tranquila que este año me llevo un Grammy. A mí no me pueden bajar del tatami. Esto es la puta copa Konami y ya estoy loco de a Tari como a Tari. Dios. Está guapo. Chavales, esto está guapísimo.